Baby, quédate un rato más que en la noche de los dos No le pongas color, baby, dame tu calor Empieza a hacer efecto el alcohol Tu boca y la mía son dos puntos de atracción Yo te quiero pa' mí na' más Tú sabes tú que es real Como chiste soy leal Si tú quieres te puedo amar En la noche oscura te encuentro Eres luz en mi tormento Sin sentirte yo te siento Yo te quiero pa' mí na' más Tú sabes tú que es real Como chiste soy leal Si tú quieres te puedo amar En la noche oscura te encuentro Eres luz en mi tormento Sin sentirte yo te siento Oh 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 Gracias por ver el video.